¿Está bien o no? Vamos Capi Ramón, ¿estás aquí Capi? ¿Listo? Bueno Capi, regresó como si nada hubiera pasado, ¿no? Físico, como un saque a profundidad Sí, sí, bueno, igual me sentía bien, tenía mucha confianza Trabajé la parte física bien y siguiendo con todos los trabajos de gimnasio de siempre Yo sabía que eso me iba a dar la tranquilidad y la fortaleza para regresar con la tranquilidad de siempre y la seguridad Anais, ¿cómo puede encontrarse hoy con esta hinchada que siempre les cumple a ustedes? Bien, la verdad, un recibimiento muy especial, agradecido con toda la hinchada Hoy me hicieron saber, me hicieron sentir, agradecido porque la verdad me sentí muy cómodo Y sentí el apoyo de toda nuestra hinchada, que eso es importante para cualquier jugador Capi, pensar ahora en Envigado, ¿no? Porque eso no va a tregua Sí, sí, descansar primero, ya ir ya por la clasificación contra Envigado Sabiendo que, como siempre lo digo, todos los partidos para nosotros son difíciles Y este no va a ser la excepción Gracias